Sherry y Rosemary, dos viejas amigas, envueltas en un reality show. Donde lucharán por el amor de Hendrik. Yo solo puedo decirte que tu eres especial. Ella ni siquiera está declarando a los médicos. Ay, cómplenme la agua. Ni en tu sueño vas a hablar con Hendrik. Y mucho menos, sos la. Yo no puedo permitir que la gente en tu vida estén con mi Hendrikito. ¡Casta! No puede ser. Muy pronto. Por íntimas.